buenos días familia bonita hoy es un buen día para hacer algo extremadamente peligroso que a mí me gusta una vez al año hoy día es un día para poder las palmas de mi casa así que acompáñenme a subir allá arriba aquí les voy a mostrar mi equipo a mi cinturón de seguridad acompañó acompañó con mi harness este es mi harness que voy a usar podrán ver ahí a mis spikes que van a ir en las botas y realmente es importante la sierra del gas del motor ya estamos listos para subir allá arriba tres palmas tres palmas así es que acompáñenme aquí estamos subiendo a las palmas vamos a poner sí sal tú tú crees que sobreviva permito darnos el trabajo más peligroso del verano vamos a darle al sapo desde aquí a ver suerte a la próxima vamos por arriba ya tengo que cuatro años haciendo esto con fuertes herramientas que pagaban los jardineros que subían a tocarme las palmas me cobraban cincuenta horas hasta setenta horas por palmas y tenía cinco ya tenemos que irnos ya tenemos que irnos seis o siete pies para subir hasta ya más arriba ya 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!